Por las maneras no puedo ver Por tu mirada dejen de ser como soy Y por esa lluvia que cayó ayer Y por esa lluvia que cayó Y por esa lluvia que cayó Es mi corazón Y lo que se dice no es verdad Eso creo yo Por cuantos que dicen ser Y no soy Y no soy Y no es triste Y no es que el cliente te pone piedra Con el suelo Y no soy Y no soy Y no soy Y no soy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!